Y de esta manera los fanáticos de la selección de Holanda y la selección de Argentina disfrutaron el segundo duelo de las semifinales de este Mundial de Fútbol Brasil 2014. ¿Por qué es el mejor equipo del mundo? ¿Cuál es su jugador favorito? Messi. ¿El mejor de todos? Messi, el mejor jugador del mundo, eso es correcto. ¿Va a la final de Argentina? Va a la final de Argentina. Vamos a sacarnos esa espinita del Italia 90, recuerda, el Mundial Italia 90, que nos ganaron cuando aquel árbitro cantó el penalti en el 89, mira ahí el gol, ¿viste? En el 89, en el 89, cuando cantaron un penalti, anularon el gol, anularon el gol, que broma, los árbitros están vendidos, pero vamos a ganar igualito, en el 90, Italia 90, en el minuto 89, nos cantaron un penalti que no debió haber sido y perdimos la final, bueno, vamos por Alemania ahora, vamos a ganarle hoy a Holanda y vamos por Alemania. ¿A quién le va? A Holanda. Va a quedar campeón de Holanda. El campeón de Holanda contra Alemania. 1-0. 1-0 de Holanda. ¿Cuál es tu jugador favorito? Robin. ¿Por qué te gusta tanto Robin? Corre demasiado, Andrés. ¡Ay! ¡La silenciano! ¡Corre demasiado! ¡Holanda! 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 Y los fanáticos de la selección de Argentina disfrutaron del triunfo y la clasificación a la final de su selección, donde enfrentarán a la selección de Alemania en este Mundial de Fútbol Brasil 2014.